Ante los problemas de salud mental que muchas personas están pasando por diversas circunstancias, sin embargo, no todas pueden pagar un especialista. Es por ello que con el fin de apoyar a las personas de escasos recursos, se ha creado un espacio virtual denominado Creciendo en la Salud Mental a través de algunos encuentros de manera gratuita. Con encuentros a través de Facebook, a través de WhatsApp, dando apoyo emocional porque hay personas de escasos recursos que no tienen cómo pagar estas sesiones, ¿verdad? Como ustedes saben, las consultas privadas tienen un costo. Y estamos trabajando en crear espacios nuevos. Tenemos ahorita un grupo en Facebook que se llama Creciendo en Salud Mental, que está abierto al público, es gratuito y pueden participar de las sesiones que vamos a estar realizando semanales, como grupos de contención, grupos de apoyo y también algún tipo de terapia que necesiten por medio de ese grupo se les puede brindar. En las sesiones virtuales se abordan alrededor de unas cuatro temáticas. En esta nueva comunidad estamos viendo cuatro temas fundamentales. ¿Qué es lo que nos va a hacer nuestro eje? Pues el primero, el duelo, la dependencia emocional, la depresión y la ansiedad. Cuatro temas principales que vamos a estar trabajando terapéuticamente en estas sesiones, en estos grupos. Y también algunas situaciones, por ejemplo, de orientación profesional, de orientación vocacional, de algunos adultos, de algunos adolescentes también que quieran alguna recomendación, se van a estar compartiendo tips para el manejo del estrés, para el manejo. Y es importante que todos nosotros tengamos un recurso, porque esto es como un recurso para la vida, para tener otras ideas, para escuchar a un profesional, para tener esos espacios de contención grupal, en donde te puedas sentir escuchado y aceptado, así como sos. Noticias 12, Darlin Tellez.